Corte informativo Notimex Tras las críticas que escribió un articulista en su columna publicada en el periódico Wall Street Journal en contra de Andrés Manuel López Obrador, el presidente respondió y desestimó los señalamientos de que México se haya convertido en el país de un solo hombre. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que el próximo miércoles 26 quedará integrado el Comité Técnico que evaluará los perfiles de los aspirantes para consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hoy voy a la conmemoración del Día de la Bandera. Tenemos que reafirmar nuestro patriotismo, siempre recordar nuestra historia, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que se habilitó una sala en Palacio Nacional llamada Intendencia de la Traición. Genaro Sotovalle, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una estancia en el Centro de Investigación AMES de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio en el Área de Nanotecnología. El juicio de extradición contra el australiano Julian Ossange de Londres a Estados Unidos comienza este lunes con la presentación de los cargos y las circunstancias que avalan la petición de entrega del fundador de Wikileaks. La propagación del nuevo coronavirus sigue avanzando ahora en Kuwait, Bahrein y Afganistán, que informaron este lunes sobre los primeros casos de infección registrados. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a todos los países del mundo para estar preparados en caso de pandemia por el brote de COVID-19.